Hola, en este primer vídeo sobre Play Simulator 2020 les voy a explicar cómo configurar el joystick Logitech Xtreme 3D Pro. Lo primero que les sugiero es en una hoja de papel impriman los controles de su joystick y los botones para que puedan ir poniendo ahí qué funcionalidad le han ido dando a cada uno de estos botones. Hola, mi nombre es Augusto Ilián, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les voy a explicar cómo configurar el joystick utilizando su Fly Simulator 2020, pues a mí me dio mucha dificultad, me gasté casi día y medio de descubrir por qué razón mi joystick no funcionaba y veo que le ha pasado a muchas personas, por lo cual hoy he decidido hacer este vídeo. Lo primero que tenemos que hacer es entrar al simulador de vuelo Fly Simulator 2020. En el menú inicial vamos a encontrar un pantallazo, pero nos presenta varias opciones. La primera es cómo navegar por Fly Simulator, o sea, nos muestra un mapa del mundo donde podemos seleccionar la ciudad de origen y la ciudad de destino donde queremos viajar. En la segunda parte tenemos algunos retos, por ejemplo, retos de aterrizaje en algunos sitios, tenemos otro módulo que es el módulo de escuela de aviación para las personas que no saben aviación para que puedan aprender los conceptos básicos, actividades y noticias sobre el Fly Simulator. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos al apartado que dice opciones. En opciones nos da otro menú y de ahí le debemos seleccionar la opción que dice haga controles, porque los controles son exactamente lo que queremos programar. Al darle controles nos van a aparecer los diferentes controladores que tenemos conectados al Fly Simulator. En este caso tenemos el teclado, el mouse y el Logitech Force 3D Extreme. Entonces ese es el que vamos a programar en este momento. Luego de seleccionar el control que quieras programar, teclado, mouse o joystick, debemos ir a la opción que dice filtros y en filtros marcar todos, porque si ponemos filtros asignados, como me pasó a mí la primera vez y le ha pasado a mucha gente por falta de un manual, al poner asignados, no había ningún control asignado al joystick, por esa razón no aparecía absolutamente nada. Si cambiamos asignado por todos, nos va a aparecer el menú completo de lo que podemos programar de cada una de las opciones, escogemos la opción que queramos. Por ejemplo, si queremos programar el tren de aterrizaje, buscamos donde dice landing gear, le damos clic ahí y enseguida nos va a aparecer unos cuadritos donde vamos a poder poner la tecla, o los comandos que queremos asignar para programar esa función. Entonces al darle clic ahí, nos va a aparecer activar o desactivar el tren de aterrizaje. Ahí le vamos a dar o el número del botón del joystick que queremos programar o sencillamente tocamos el botón en el joystick y él lo detecta y lo va a poner ahí. Una vez que está seleccionado y está correcto, le vamos a dar la opción de validar. Validar quiere decir que estamos aceptando ese control, la programación que le acabamos de dar, que está correcta y que lo deje ahí. Una vez que terminamos de asignar todas las funciones del joystick, debemos darle abajo donde dice F11, aplicar y salvar o sencillamente darle la tecla F11 y ya queda salvado. Ahora ya podemos regresar y decirle go back y comenzar a volar. Espero que este video haya sido de mucha utilidad para todos. No vayan a tener más contratiempos y puedan disfrutar su simulador de vuelo como todos están esperando sin demoras. Hola, hemos llegado al final de otro capítulo sobre el Flight Simulator 2020. Les agradezco que se suscriban a mi canal, lo compartan con sus amigos, le den like al video y toquen la campanita para recibir contenido de su agrado. Muchísimas gracias. 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 Gracias.